¡Pura vida amigos! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo vídeo. Un vídeo que muchas personas han estado esperando y me han estado solicitando por las redes sociales. La segunda parte del top de 5 lugares que sí o sí tanto Tico como extranjero deben de visitar. Ya el año pasado les mostré ciertos lugares y hoy les voy a mostrar otros. Obviamente el top 5 no es del lugar más feo al más bonito. No, porque claramente Costa Rica tiene los mejores lugares del país y todos son hermosos. A mi opinión de los lugares que yo iba a grabar y he ido a visitar voy a dar del por qué está en el top 5 y está en el top 1. Así que vamos a ver qué lugares nos encontramos tanto en el quinto como en el primer lugar. En el puesto número 5 obviamente y claramente tenemos al campo de girasoles que está ubicado en Pital de San Carlos. Girasoles de Costa Rica. Y ustedes me dirán, madre de Marlon, ¿por qué está en el quinto lugar? Sí, es un lugar hermoso. El único motivo por el cual yo lo pongo en quinto lugar es porque el campo de girasoles solo está por temporadas. Actualmente están en la séptima temporada o dentro de muy poco va a terminar. Yo creo que va a durar hasta Semana Santa. Y la octava temporada es hasta en octubre, si no me equivoco. Por eso es el único motivo del cual yo lo pongo en quinto lugar. Pero sí o sí tienes que ir a visitar ese lugar. Y aquí abajo en la caja de descripciones y en el primer comentario fijado le voy a dejar el link del video que yo hice ahí. Para que ustedes vean por qué ustedes tienen que ir a visitar ese lugar. Obviamente después de ver este video. En el puesto número 4 tenemos nada más y nada menos que Catarata Tesoro Escondido. Una de las mejores cataratas que yo he visto y he visitado en mi vida aquí en Costa Rica. Igual aquí abajo les dejo el videíto para que después de este lo vayan a ver. ¿Por qué está en el puesto número 4? Porque en el video yo hablo de que hay una parte para llegar hasta el mirador La Gota. Que no tiene cables de seguridad o barandas de seguridad. Para que las personas mayores que van ahí, como las que ustedes van a ver en el video, suban hasta ahí con facilidad. Solo por esa razón la pongo en el número 4. Pero es un lugar que usted tiene que ir a visitar porque la poza de ese lugar es increíblemente hermosa. Así que Catarata Tesoro Escondido está en el cuarto lugar de lugares que sí o sí tiene que ir a visitar. Y algo que ustedes deben de saber es que para llegar a Catarata Tesoro Escondido, sí o sí por obligación tienen que ir en carro o en moto. O en algún tour operador, ya que no hay bus de transporte que llegue hasta ese lugar por lo alejado que es. Igual aquí abajo les voy a dejar el tour operador, el cual yo recomiendo con los que siempre viajo, que son paticas pa' que las quiero. Porque ellos tienen muchos tours. Así que ya saben, si no tienen moto o carro y quieren ir a Catarata Tesoro Escondido, vayan con paticas pa' que las quiero. En el puesto número 3 está Finca Coqui que está ubicado en San Pedro de Poas en Alajuela. Una de las mejores fincas que hay en ese lugar que es increíblemente preciosa. Y por un monto mínimo de precio, el cual ustedes pueden pagar ahí mismo, pueden hacer muchas, pero muchas actividades. Tienen laguna, tienen tubing, tienen senderismo, tienen catarata, tienen cascadas, tienen pozas. Vean, Finca Coqui es el lugar que ustedes tienen que ir a visitar. Y ese es el puesto número 3. Finca Coqui no tiene absolutamente nada de malo. Tiene muchos lugares en los cuales tiene cables de seguridad, vallas de seguridad para que las personas puedan caminar tranquilamente. Los senderos están perfectamente trazados. Así que Finca Coqui es el tercer lugar que ustedes tienen que ir a visitar. Tanto ticos como extranjeros. Y el acceso a Finca Coqui es perfecto. Porque usted puede llegar tanto en bus, en carro, en Uber, en bicicleta, en moto, a pie, volando, nadando. Como usted quiera llegar, no hay problema como usted vaya a llegar. Finca Coqui tiene un buen acceso. Así que eso es uno de los puntos a favor. Aparte de eso que si va, tiene un gran y enorme parqueo. Y carga para vehículos eléctricos. Otro plus adicional. Y si ya llegaron hasta este punto del video, les invito a que se suscriban a mi canal. Le den like. Que así seguiremos creciendo. Ya estamos cerca de los 2.000 suscriptores. Que es una de las metas que yo quiero alcanzar. Y esto es gracias a ustedes. Suscribirse es completamente gratis. Solo le dan al botón donde dice suscribirse. Activar la campanita. Y esperar los siguientes videos que vienen. También quiero saludar a las personas que me vieron ahora grabando. Y que se acercaron a mi. Para conversar conmigo. A Milagros. A Damian. Y a la niña que estaba con ellos. Que se me olvidó el nombre. Discúlpame. Soy muy malo para los nombres. Recuerdo muy poco. Pero les mando un saludo. Gracias por suscribirse al canal. Y un beso a la distancia. Segundo lugar que tienen que ir a visitar. Que ustedes por obligación tienen que ir. Porque es un lugar demasiado hermoso. Es Poza Los Coyotes. Ubicado a tan solo 30 o 25 minutos del centro de Liberia. Poza Los Coyotes. Es un lugar que sí o sí ustedes tienen que ir a visitar. Tiene una historia muy trágica. Una historia un poco triste. Porque el nombre se llama así. Pero es un lugar demasiado demasiado hermoso. Con una experiencia increíble. Unas pozas completamente celestes. Y con la opción de que ustedes puedan alquilar. Un neumático para hacer tubing ahí. Igual si quieren ir a visitar. Pero no tienen carro o moto. Puede ir en bus. Poza Los Coyotes. Es el segundo lugar que ustedes sí o sí tienen que ir a visitar. Tanto Tico como extranjero. Si andan en Alajuela y no saben dónde almorzar. Dónde comer. Pollos La Terminal. En La Terminal Pecosa en Alajuela. Es una buena recomendación. El cual ustedes tienen que probar. Tienen buenos casados. Tienen buenas hamburguesas. Tienen un rice and bean increíble. Que yo lo probé. Y es muy bueno. Así que ya saben. Pollo La Terminal en Alajuela. Si no saben dónde almorzar. Vamos con la mención honorífica de un lugar que ustedes tienen que ir a visitar. Que queda nada más y nada menos que en Tacares de Grecia. Aquí mismo en Alajuela. Y se llama Catarata Los Chorros. O Cascada Los Chorros. Es un lugar demasiado hermoso que ustedes tienen que ir a visitar. Como mención honorífica se los digo. Ahí es muy fácil llegar. Ojo. Tienen que agarrar el bus de Tacares. Y del puente de Tacares agarrar un taxi pirata. Que por ahí hay siempre o irse desde Alajuela. En un Uber o en un Didi. O en un carrito. En una moto que ustedes tengan. Y poner Catarata Los Chorros. Ahí lo va a llevar al lugar indicado. La entrada cuesta como mil colones o dos mil colones. Allá hay parqueo también el cual tienen que pagar. Pero es un lugar exclusivamente recomendado. Ya que su acceso es muy sencillo. Muy fácil. Y los senderos están bien trazados. Para que las personas de la tercera edad. Personas adultas. Puedan pasear e ir a visitar ese lugar. Sin ningún problema. Amigos. Y ya estamos con el final del video. Y les voy a presentar el lugar número uno. Que ustedes tienen que ir a visitar. Es nada más y nada menos que Playa Manzanillo. Ubicado en Puerto Limón. Cerca de Puerto Viejo de Limón. Es una de las mejores playas del país. Muy bella. Muy hermosa. Con unas aguas increíbles. Además que la playa está completamente limpia. Como dije. Es una de las playas más hermosas que hay en el país. Puesto que tiene uno de los oleajes más tranquilos y más bellos que hay en Costa Rica. Las aguas son completamente hermosas. El video de esa playa está aquí en mi canal. Para que ustedes lo vayan a ver. Y puedan disfrutarlo después de este. Así que ya saben. El puesto número uno de los cinco lugares que usted tiene que visitar. Sí o sí. Ya sea en Costa Rica. Es Playa Manzanillo en Puerto Limón. Bueno amigos. Hasta aquí el video de hoy. Espero les haya encantado. Espero les haya gustado. Y si les gustó el video de hoy. Déjame un like. Que eso a mí. Me ayuda un montón a crecer. Ya saben. Suscribirse al canal. Para seguir creciendo cada día más. Gracias a Dios. Y gracias a ustedes. Estamos creciendo poco a poco. Pero estamos casi que llegando. Y cumpliendo la meta de los dos mil suscriptores. Así que déjenme aquí en sus comentarios. Si ya fueron a visitar alguno de esos lugares. O si van a ir a visitarlos. Y si los fueron a visitar. ¿Qué les pareció? Nos vemos para la próxima. En un nuevo video. Adiós.